...pongan en el tiempo, seguimos estando en una situación verdaderamente crítica. Nosotros creemos que a esta altura del partido, a ver, si hacemos foco, por ejemplo, en el tema del Estado, en la situación de la biodiversidad, nosotros creemos que amerita a esta altura del partido declarar al delta del río Paraná como zona de desastre natural. Porque esa es la verdadera calificación y ese es el verdadero estado de la biodiversidad, ¿no? Una biodiversidad absolutamente arrasada, ¿no? Y aquí el punto, en análisis, Jorge, que si bien se toca, a veces se pone en foco en el operativo, a veces se pone en foco en el reclamo, a veces se pone también en foco en la propia salud de lo que es el padecimiento cuando el humo llega a las ciudades. Ahora, un punto clave, la flora y la fauna. Bueno, la flora y la fauna están en situación verdaderamente catastrófica. Después de dos años y pico de quemas, que por otra parte no tienen horizonte de finalizar, porque la situación, vos fijate, la sequía que hay, el río, con una bajante que nosotros calificamos como genéticamente modificada, si quieres después ampliamos el concepto, una bajante que no termina nunca, que a registros históricos sin duda es la más prolongada y la más crítica de que se tenga registros. Las situaciones van a seguir siendo crítica, por lo menos durante bastante tiempo más, ¿no? Y la situación de la biodiversidad, la flora, la fauna y también la fauna y tícola, cuyo, los peces hace ya más de dos años que no pueden cumplir sus ciclos reproductivos afectados por la bajante, lo más preocupante es que no está siendo estudiado. Solamente la Universidad Nacional de Rosario tiene algunos estudios hechos en la isla de los Mástiles frente al ganadero Baigorria, pero no hay ningún organismo nacional que esté estudiando cuál es la situación de la biodiversidad y cuáles deberían ser los criterios que favorezcan a futuro, a mediano plazo, si es que dentro de la coyuntura se puede pensar un poquito más de lo del día a día y pensar a mediano plazo, cuáles deberían ser los criterios para que esta flora y esta fauna pueda recomponerse, ¿no? Lo que más se percibe, se observa, por ejemplo, hasta anuncios que se han realizado, por ejemplo, allí en la zona del puente Rosario Victoria, de la propia ruta de circular con precaución porque los animales están huyendo. Ahora, ¿si huyen, hacia dónde? ¿Y la flora propiamente que está ardiendo? Bueno, en el caso particular del puente Rosario Victoria, ese es un problema de vieja data, del atropellamiento de fauna a lo largo del terraplén del puente, porque es un terraplén que en su génesis nunca contempló que la fauna pueda acceder al terraplén. Eso se ve, nosotros lo vemos hace muchos años, es más, tenemos una resolución a favor nuestra de la Defensoría del Pueblo de la Nación de hace varios años atrás y sigue siendo el atropellamiento de fauna un gran problema. Pero también no se habla de la enorme cantidad de cazadores furtivos que han arrasado con las especies acorraladas por el fuego y las especies que han tenido que acceder a los cauces principales porque han perdido su hábitat natural en las lagunas interiores. Esta masacre provocada por la caza furtiva abastece todo un circuito ilegal de carne de carpincho, de carne de nutria, que no tiene ningún tipo de control. No hay respeto, digo, a veces queda hasta de helado porque vemos arder, pero las consecuencias pueden ser aún peores, van a ser peores. Bueno, sin duda, digamos, hablábamos de una situación que se prolonga en el tiempo y no hay nada que avisore, es decir, venimos corriendo atrás del problema hace dos años y pico, sabemos que tenemos una justicia extremadamente lenta, pero nosotros también apostamos a que dentro de la coyuntura alguien empiece a tener una mirada a mediano plazo como para decir, bueno, cuáles son los criterios que hay que aplicar acá para que esto se recomponga, ¿no? La última, porque estamos observando focos activos, ¿se sabe cuánto hay en estos momentos? ¿Cantidad de focos? Bueno, la cantidad de focos varía permanentemente de acuerdo a los registros satelitales y a lo que uno puede observar a simple vista. Evidentemente hoy, en frente de Rosario, no tenemos la magnitud de focos que hemos tenido en los últimos días anteriores, pero sí hay focos activos en este momento, por lo menos en Rosario. Eso se ve claramente, prácticamente online, con el satélite de la NASA que reporta los focos, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes.